A mí me dijeron que todo cambia, cuando Cristo llega al alma, no hay tristeza, viene la calma. Llegó a mi vida y tocó la puerta, ahora veo y no tengo vendas, me hizo libre, pagó mi celda. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Él es Jesús, en el yo vi la luz, Él dio su vida por mí en la cruz, me redimió, con sangre me compró, un alto precio por mí y el valor. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Si quieres una nueva vida, acepta a Cristo que es la única salida, es el camino, la verdad y la vida, Él solo puede curar todas sus heridas. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena. Él me dio y se llevó. Él me dio una vida nueva y se llevó todas mis penas, me regaló la vida eterna, corazón y hijo, mujer, condena.